José Manuel padece osteogénesis imperfecta desde que nació, una enfermedad que afecta directamente al tejido óseo y que provoca daños en ocasiones irreversibles. Su madre lucha desde entonces para recaudar fondos para lograr más investigación. Con ese objetivo nace una gala benéfica que se celebrará el 4 de noviembre en el Teatro Pujante de Beniel a las 7 de la tarde. En la que va a actuar mi hijo, grandes artistas que van a venir, tenemos un cartel muy bonito. Y bueno, todo lo recaudado será para la Fundación AUCE para proyectos de investigación. Todo lo recaudado se destinará a la Fundación AUCE, una iniciativa impulsada por Mariluz que quiere mejorar la vida de su hijo y ayudar también a otros pacientes. Porque bueno, yo soy una persona que siempre, desde el primer momento que mi hijo nació con esta enfermedad, hemos hecho bastantes cosas para la divulgación, pero también para recaudar fondos. El problema que tenemos es que ahí no hay mucha gente y entonces estamos en diferentes puntos de España. Y entonces pues bueno, yo me he echado la sabana a la cabeza y lo estoy preparando todo, corriendo todo por todos los comercios, bares, restaurantes, institutos, colegios, colegios, con el cartel, pues para que la gente sepa que ese día va a ser un día muy bonito, lleno de emociones y un día que va a ser para recordar. Una gala solidaria que muestra la realidad de muchas familias y que reunirá a diferentes artistas por una buena causa.